Hola, bienvenidos una vez más a Yo Virtualizador Y hoy os traigo, vale, ya está arrancando Hoy os traigo un hecho curioso que ha surgido De esas tardes de investigación que puedo llegar a tener Lo cual me permite decir que, bueno, no he hackeado el sistema Windows como tal Sino que lo he juanqueado un poquito ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que si yo tengo un Windows 10 Home Como es este caso, vale Os presento un ordenador de supermercado Volviendo al tema Si yo tengo un Windows 10 Home Sabemos que va a venir con lo justo y necesario para una casa Pero no va a tener características necesarias Como por ejemplo, lo que nos haría Lo que nos convertiría este ordenador En algo un poquito más útil Como por ejemplo, sería Hyper-V ¿Para qué nos sirve Hyper-V? Bueno, pues hasta ahora Servía para virtualizar máquinas De forma nativa en Windows Y Windows Home Pues carecía de esa capacidad Vamos a ver una cosita Solamente una cosita Para que Es por si no os lo creéis ¿Vale? Esto es un Windows Home Y va tan lento porque es un ordenador de supermercado Con Un disco duro mecánico todavía ¿Vale? A este equipo Pues la verdad es que no me ha dado por cambiárselo Bien, como veis Ahí tenéis la información Windows 10 Home Y bueno, vale Es un humilde Celeron 1007 No hay que pedirle mucho más Pero, ¿y si yo me levantase una máquina virtual Con Windows 10 Home Y le añadiese Por ejemplo Todo Hyper-V No solamente la Windows Virtualization Platform Que es lo que utilizan Tanto Docker como Windows Subsystem for Linux Vamos a ver Qué es lo que pasaría En ese caso Bueno, pues lo que os voy a enseñar Requiere De Nada Muy poquito Una simple máquina virtual Que vamos a arrancar En este mismo momento Bueno Y que como podéis apreciar Va sensiblemente mejor Que el portátil de supermercado Así que Con esta Vamos a trabajar Y os voy a enseñar A Preparar El entorno Primero Cómo comprobar El El estado De la posible instalación Dónde Encontrar la forma De instalarlo Y Después Cómo instalarlo Vale, ahí Ahí ya han entrado Las tools Ya he Ampliado El La visión Y Lo que me interesa Que veáis Es Bueno Que este equipo Como veis Windows 10 Home Y en este caso Lo que cambia Es la versión 21H1 Bueno Pero no tiene Muchísima Diferencia No tiene muchísima Relevancia Puesto que Lo que os voy a Mostrar Funciona En Todas las versiones A partir de La 1607 Vale O sea Cinco años atrás Ya habéis tenido Portátil Para rato O escritorio Para rato O sobremesa Para rato Lo que sea Vale Y un requisito Es que tenga 4 GB De memoria O más Y Que Tenga El soporte De virtualización Activado Como vemos Si es posible Activar O no Un El soporte De virtualización En nuestro equipo Bueno Pues muy sencillo Existe una utilidad Que se llama Securable De GRC Bien Como veis Bueno Voy a descargarla Pero tiene Una pantallita Es muy simple Nos dice Si Tiene virtualización O no A la izquierda Veis una foto Con Hardware virtualización No En este caso Pues si os sale Algo parecido a esto Lo mejor es que os pongáis Un virtualbox O ya está Bueno En este caso Como veis 64 Hardware dev Perfecto Nos sirve para Mantener la seguridad Del procesador Y tiene Virtualización Y además nos dice Click for more Vale Nos explica Todo lo que podemos hacer Vale En principio Si Os sale todo en verde Como ha salido En este caso Pues perfecto Que no sale todo en verde Pues Os tocará investigar Con lo cual Lo primero que vamos a hacer Ahora Después de haber comprobado Que todo esto funciona Que lo tenemos disponible Y que podemos hacerlo Es Vamos a por el script Y donde está el script Bueno Pues hace Un par de días Incorporé dentro De mi página Dentro de la página De Yo Virtualizador Incorporé este artículo Preparando y abriendo Mi sitio en GitHub Bien ¿Qué es lo que he hecho? Pues es Que he compartido Ahí Estos scripts ¿Cómo llegar a ello? Bueno Pues a través del artículo O bien A través de este simbolito Que significa GitHub Y ahí Nos lleva Como veis No es que Tenga mucho trabajo Muchas contribuciones En abierto Vale De hecho Ya está Estas son mis Mis contribuciones Y Y muy poquito Con lo cual Vamos al Hyper-V Enabler Y aquí tenéis Bueno pues Una Descripción muy tosca Que es Una Un script simple Para Ejecutar una instalación Con todas las características Relacionadas con Hyper-V en Windows 10 Y posteriores Porque también Lo he probado En Windows 11 Home Y funciona Y Bueno pues eso Iré añadiendo cosas En función De Lo que Vaya Descubriendo Y el tiempo Que vaya teniendo ¿Por qué tengo Un BAT Y un PS1? Realmente es lo mismo La única diferencia Es que el BAT Es lenguaje CMD Lenguaje BAT De toda la vida Y PS1 Es PowerShell Pues ahí está Y aquí está En PowerShell Podéis usar cualquiera De los dos Los dos funcionan Y los dos Trabajan De la misma manera Antes de Seguir Vamos a Lo que os queríamos Mostrar Dentro de Aplicaciones y Características Tenemos que buscar Las Características Opcionales Y dentro De las Opcionales Más Características De Windows Aquí es donde Nos sale Esto Que ya es Lo más parecido Y lo más cerca Que va a estar Esto de server Bueno Pues como veis Interinformation Server Microsoft Print Microsoft XPS Soporte Para SMB1 TFTP Windows Hypervisor Platform Y Virtual Machine Platform Esto es lo único Que tiene Y estas dos Características Permiten Ejecutar Máquinas Virtuales De terceros A través Del API De terceros O bien Ser ejecutados Dentro de una Máquina virtual Como sería Este caso A través De la Integración Pero Como No es este El caso Y yo lo que Quiero Es el Gestor De HyperV Como tal Vale Veis que no está El En las Herramientas Administrativas Aquí Debería aparecer El gestor De HyperV Vale No aparece Bueno Pues lo vamos a Lo vamos a ejecutar Para ello Nos vamos a descargar Este ficherito Vale El HyperV Enabler Como se descarga Un ficherito Bueno Pues Bueno Como podéis ver No se Me da muy bien Manejar Github Todavía Pero Al menos Sé Copiar y pegar Con lo cual Vamos a Pegarlo En un Block De notas Ahí lo tenemos Y lo vamos a guardar Pero lo vamos a guardar En un sitio Especial Tan especial Tan especial Que tiene que ser Accesible Por todos Los usuarios Y Por el Administrador Salvar Como Y nos vamos a ir A esta ruta C Users Public Vale C Del disco C Carpeta Usuarios Y en vez de A mi carpeta Personal Nos iríamos A public En public Pues ponemos Hypervenabler .bat .bat Le decimos Que guardar Como txt Bueno Vale Luego vemos A ver si hay Algún Desajuste No creo Vale Le decimos Bat Para que lo Considere Un ejecutable Salvado Nos venimos Aquí cmd Y ejecutar Como administrador Perfecto Eoac Y ahora es cuando Empieza la magia negra Tenemos que ir A esa ruta Donde hemos Guardado El fichero Pues cd Barra Users Barra Public Ahí lo tenemos Como veis No me ha agregado El punto txt Que solía Hacer Windows 7 Estas cosas raras Solía hacer Windows Vista Windows 7 XP También alguna vez Pero bueno Simplemente hay que llamar A Hyper Uber Habler Vale Y Sentarnos a esperar No me ha agregado 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 tarda unos 10 minutitos y ahora lo que nos está ofreciendo es reiniciar la máquina bueno, pues vamos a reiniciarla y como es una máquina virtual con un poquito de SSD así, un poquito más dopada un i7 un poquito más potente pues tardará todavía otro poquito en realizar las operaciones de instalación dentro de lo que son los discos virtuales con lo cual vamos a darle otro poquito de tiempo a ver qué tal bien, ahí ya está arrancando vamos a ver qué vamos a probar una cosa mira qué bien se ve bien, pues ya ha arrancado y estará no estará lo primero que quiero es que tengamos aquí de fondo system vale, no hay trampa ni cartón el about también el task manager vale ahí lo pone Windows 10 bien clarito aquí lo pone vale el tipo de procesador que es vale que no que no estoy engañando a nadie y ahora cuando esto se le quite un poquito el hipo a ver ahí se ve ahí se ve vale cuando se le pase un poquito el el hipo vamos a ir a buscar directamente las herramientas administrativas ¿por qué? pues muy sencillo porque es aquí donde vamos a encontrar el hiperv manager el quick create y si nos vamos a la red seguramente no seguramente no vaya hambre change avance no change adapter options vale ahí lo tenemos lo del hiperv extensible switch y en las herramientas administrativas vamos a tener el hiperv manager vale como veis no he cambiado de equipo no estoy haciendo ningún ningún trucaje simplemente es todo se ha instalado un windows tal como he dicho antes un windows home com hiperv y yo tengo un momentito que vamos a cargar una imagen bueno pues no lo la carga por ahí, vamos a cargarla de otra manera perfecto, aquí tengo las imágenes vamos a crear una máquina virtual y es exactamente lo mismo que el otro día vale, pues siguiente vm generación 1 a diferencia de la generación 2 que viene por defecto en el Hyper-V de Windows 11 aquí nos recomienda todavía generación 1 vale, 1 GB de memoria, memoria dinámica conexión al default switch vale, que me lo ponga ahí instalar desde imagen ISO vaya vaya, 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 vaya no puedo ver una un share bueno, vamos a ver eso de que no puedo ver un share pues como que no si yo desde aquí voy a Z2 puntos no me deja Z2 puntos no me deja vale perfecto, bueno no perfecto no es una es una ñapa monumental pero bueno tengo que acceder por el nombre canónico completo de por el UNC en lugar de por la letra de unidad montada no me parece lo más apropiado bueno pues una ISO de Fedora que tengo ahí para para el Ventoy y bueno pues que cree la máquina virtual que se ponga a configurarla y arrancar conectar vale como veis está funcionando perfectamente es más si yo me vengo aquí veis el escaloncito de memoria eso es que ha levantado y está consumiendo ya la RAM vale la CPU sigue igual y la memoria ha tenido ese escaloncito y no sé en fin ¿qué más podemos hacer con esto? bueno pues se me ha ocurrido que podría empezar a trabajar en algo como por ejemplo investigar cómo instalar otras otros componentes de Windows Pro y Enterprise en Windows Home y aparte de trabajar con este con el de Hyper-V pues se me ha ocurrido empezar a trabajar con el de contenedores bueno igual que está el de Hyper-V en Habler que seguramente lo renombre o directamente haga un fork y haga un enabler por cada característica bueno pues se me ha ocurrido que igual que he buscado los de Hyper-V pues puedo buscar los de containers o puedo buscar los de remote desktop service o los de terminal server con características que no están de la mano de hecho tengo aquí un fichero todo y bueno pues code containers tengo que traducir lo de los contenedores a a PowerShell ese ficherito bad que habéis visto tengo que investigar si los ficheros de cultura tienen algo que ver los esto me da a mí que puede que no funcione bien en un Windows traducido en un Windows en el que se le haya alterado el idioma de instalación vale lo mismo investigar el RDP y otras diferencias entre Windows Home y Windows Pro que realmente son pocas o al menos son pocas las que merecen la pena y que según vaya descubriendo pues iré documentando iré incorporando y seguro 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 que acabaré levantándolas absolutamente todas así que bueno poco más puedo puedo hacer vamos a vale ahí está la maquinita virtual va levantando recordad que estoy haciendo virtualización anidada vale esto en un equipo físico con un procesador más o menos decente va bastante más rápido de hecho os lo mostré el otro día que la instalación de Linux Debian en Hyper-V 11 Hyper-V de Windows 11 perdón tardó algo menos de 10 minutos así que vamos a dejarlo vale esto era lo que no habíais visto antes el switch de Hyper-V vale ha hecho falta conectar una primera máquina virtual para que ese switch tuviera razón de existir ah bien bueno no va no va precisamente fluido el la interfaz gráfica dentro de la máquina virtual vale pero estáis viendo eso que se mueve seguro que si yo hago efectivamente el Fedora ha levantado pero claro no tiene memoria suficiente con un giga y encima dinámico pues no tiene suficiente para para moverse vale tiene necesita más algo más de consistencia vaya está bastante lento el procesador como veis ahí está que es el mismo procesador que estáis viendo debajo en el administrador de tareas un 6500 un 6500 la máquina virtual con lo cual esto quiere decir que virtualiza perfectamente así que reto conseguido Windows hackeado juanqueado me pongo el gorrito vale por parte de esta máquina virtual ya no nos queda nada más que hacer desconectate matate apágate vale ahí estaba cogiendo memoria por eso iba tan lento se habrá apagado no está está apagándose y bueno pues con esto con lo que os he contado con el todo que queda por hacer pues no me queda mucho más que contaros sino irnos a la siguiente convocatoria que tengamos al siguiente descubrimiento vale veis ahí como ha pegado el bajón tanto de CPU como de memoria es porque ya ha liberado la memoria ya ha liberado y bueno pues eso recordad en un equipo para habilitar esto no me lo hagáis en equipos con 2 GB de RAM y disco mecánico o disco peor disco MMC hacedlo mínimo en en un disco mecánico más SSD con 4 GB o más de memoria por favor que sean más y bueno pues no hay muchísimo muchísimo más que contar hasta la próxima más Gracias por ver el video.